Con la participación de diversas entidades del sector educativo se desarrolló el Festival Una Sola Tierra en conmemoración al Día Mundial del Medio Ambiente, recordado cada 5 de junio. En medio de esta festiva se llevó a cabo el concurso de trajes de material reciclave en el cual participaron alrededor de 30 canes con creativas vestimentas confeccionadas con botellas, bolsas, telas, chapillas y demás. La participación ambiental y telepública ha desarrollado esta actividad que tiene como nombre Una Sola Tierra, debido a que cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Entonces el día de hoy se han venido a hacer capacitaciones en los puestos que se han armado, también se están haciendo juegos lúdicos con preguntas sobre el medio ambiente. Además ellos hemos tenido un concurso de canes que han venido con sus trajes de material reciclado. ¿Qué instituciones han participado en esta actividad? Bueno, en esta actividad han participado las organizaciones protectoras de los animales, han participado también como oficiadores la autoridad del lago Titicaca, también al Colegio de Ingenieros del Capítulo de Ingeniería Ambiental, tenemos a la RUA, tenemos también el apoyo de la Gerencia de Gestión de Residuos Óleos. Por otro lado también se efectuaron capacitaciones y juegos lúdicos referentes a la preservación del medio ambiente, en los cuales participaron alrededor de 100 personas quienes se llevaron consigo plantas ornamentales de variedad de especies. Bueno, como había mencionado antes, cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Argento. Este día se viene celebrando desde el año 1973 con la finalidad de que se cree una concientización a la población, ¿para qué? Para que cuide la tierra, que es el lugar donde vive, tanto sus recursos naturales como el agua o la fauna y flora que nosotros tenemos, ¿no? Tenemos que cuidar, preservar, hacer actos buenos cada día, como reciclar, cuidar nuestras aguas también. Es muy importante. La actividad se ha llevado con gran éxito, hemos tenido una gran afluencia de canes que han participado con unos trajes de verdad maravillosos. Me sorprendo mucho la creatividad que tienen aquí al hacerles los trajes a sus mascotas. Hemos tenido cuatro ganadores que se han llevado unos buenos premios. Voy a resaltar el primer premio que se ha llevado una bolsa de croquetas de 25 kilos, ¿no? Pero son los prácticos más o menos. Cada 5 de junio festejamos el Día del Medio Ambiente. El 5 de junio de 1973 se ha gestado y se habla mucho, se conmemora, se festeja. Se marcha, pasan bicicleteadas, paseos, festejos, una serie de actividades para prevenir el problema de la contaminación del medio ambiente. En Puno tenemos ceja de selva, la tala de árboles totalmente depredadas.